nuestra vela en representación de ella, ¿qué vamos a hacer? Vamos a también utilizar una vela botella de la fortuna, pero va a ser en color rojo, ¿por qué? Porque trabajamos el amor, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, una vez que tenemos nuestras herramientas para trabajar, vamos a pedir nuestro deseo. ¿Cuál es nuestro deseo? Que se vayan las trabas del amor, que una persona nos mire, ¿sí? Es abundancia, es lo que nosotros queremos más, que se fortalezca nuestra relación de pareja, que se fortalezca nuestra atracción. Eso va a depender mucho de nosotros, ¿sí? Vamos a hacer el pedido, ¿sí? Y lo vamos a colocar acá al lado, si es que pedimos que alguien se acerque a nosotros o simplemente ponemos nuestro nombre para encomendar nuestro pedido a nuestra maravillosa reina. Una vez que hacemos eso, vamos a estar trabajando hoy tres materiales muy básicos que ustedes ya saben que a mí me gusta tratar de siempre utilizar cosas que nos ayuden a conseguirlas, ¿sí? Si no somos del mismo país y demás. Una vez que hacemos esto, vamos a poner el nombre, si es de nuestra persona especial, de la mecha hacia abajo en nuestra reina y de la mecha hacia abajo en nuestra botellita de la abundancia. ¿Por qué? Porque llamamos a que esa persona se acerque, a que nos preste atención, a que nos vea, a que nos necesite, a que nos desee. Muy sencillo, ¿sí? Una vez que hacemos esto, vamos a proceder a echar miel. Vamos a tirar miel, ¿sí? Sobre nuestra reina, acá va, tratemos de no tocar la mecha, yo lo hice, siempre hago lo mismo, ustedes ya saben, hago lío. Y vamos a pedir, vamos a pedir que ella nos dé, que nos brinde todo lo que necesitamos, que se abran las posibilidades en el amor, que se abran nuestros caminos de amor, que esa persona nos preste atención, que nos vea, que nos escuche, ¿sí? Que nuestro marido esté más atento a nosotros, que nuestra pareja deje al amante. Es para pedir un deseo, ¿sí? Y bueno, vamos a endulzarlo muy bien. Una vez que hacemos esto, muy sencillo, vamos a trabajar con azúcar negra, ¿sí? Esta vez, azúcar negra. ¿Por qué? Porque es más fuerte. A mí me gusta muchísimo trabajar con el azúcar negra y con el café. ¿Por qué? Porque el café también tiene mucha fuerza a nuestro pedido, ¿sí? Que va a dar mucha, mucha fuerza. Vamos a utilizarlo, vamos a pegarlo todo y vamos a esparcirlo en nuestra maicón, en la miel, ¿sí? En nuestra botellita, lo mismo. Vamos a pedir que nuestro deseo se cumpla, que ella nos cumpla, que este deseo que anhelamos en el fondo de nuestro corazón cumpla, sea cumplido, ¿sí? Recuerden que cuando trabajamos con ella, más allá de las velas, yo siempre lo enseño, uno va a ofrecerle sus cigarrillos, va a ofrecerle su bebida, va a ofrecerle una manzana, va a ofrecerle chocolates, ¿sí? Uno va a ofrendarle en su altar o si no tenés altar, porque no podés en tu casa o lo que fuera, lo podés hacer directamente cuando lo trabajás. Y después despachas todo, ¿sí? Pero recordá que tenés que cumplirle a ella. Una vez que hacemos esto, a mí, como ustedes ya saben, me gusta mucho encender las velas y después agregar la canela. Que haya ese esquema de canela que nos representa el éxito. Primero vamos a encenderla a ella. ¿Por qué? Porque es quien va a dominar este trabajo y quien nos va a cumplir, ¿sí? Primero la vamos a idolatrar a ella, encendiéndole su vela. ¿Sí? Miren qué linda llama. Luego la botellita de la abundancia. Perfecto. Una vez que esto ya está trabajado, presentado, a ver, se ve bien. Perfecto. Ahí se ve perfecto. Vamos a agregarle la canela arriba. Acá, al costadito donde está el deseo, el nombre, el dominio, ustedes sabrán para qué lo utilizan. Vamos a hacer la quema de canela. Perfecto. A mí me gusta muchísimo. Ustedes ya saben que a principio de mes se quema canela, se pide todo. Entonces, esto es lo mismo. Es cierto que así potenciamos nuestros pedidos.